Seguimos con Puerto Rico Gana, óyeme. Sintonizanos este domingo, este domingo, y no te pierdas la sexta edición de Queremos Informarte a las 10 y media de la noche. En esta ocasión contaremos con el secretario de la vivienda, William Rodríguez, y la subsecretaria de los fondos CDBGDR, Marexi Díaz, para discutir dos programas sumamente beneficiosos para todos en Puerto Rico. Recuerda, el domingo 2 queremos informarte a las 10 y 30 de la noche por aquí. Óyeme, Adolfo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la cosa? ¿Está bien? Hoy estoy más cómodo, aunque ya no siento lo acolchonado. ¿Ya no sientes lo acolchonado? No, ya no. Perdió efecto. Tranquilo, que yo estoy listo porque te voy a traer una trotadora al lado de la bicicleta. Entonces le damos una hora en la trotadora y una hora en la bicicleta. ¿Qué tú crees? De 6 a 7 la trotadora y de 7 a 8 la bicicleta. ¿Eso no le gustó? No, pero el domingo yo descanso. El domingo. No, el domingo son dos horas. El domingo es que darle ahí flow. ¿No? No, no, no. El domingo está hecho para descansar. Y ver Puerto Rico gana en familia. Por eso, y nosotros trabajar para ellos. Claro que sí. Óyeme, nos vamos, señoras y señores, con el abecedario. Dímelo, JD. Gracias a NUC University Online Division. Matriculate ya. Óyeme, obtener una educación universitaria de excelencia, 100% online si es posible. Y lo puedes hacer ya porque estás a tiempo de matricularte en NUC University Online Division. La plataforma digital es fácil de usar. El apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato o maestría, estudiando a distancia. No lo pienses. Pues matriculate ya llamando al 1-888-431-0121 o acceda a online.nuc.edu. NUC University Online Division por ti, contigo. Bueno, ya tengo la participante con nosotros. Deciré, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Bienvenida, ¿de qué pueblo eres? De Cidra. Muy bien. Oye, Deciré, bien fácil. Yo tengo el abecedario. Yo te voy a pedir cosas, te voy a preguntar cosas con cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Julieta, tú vas a tener en pantalla, mira el tiempo en pantalla, vas a tener 1 minuto 30 segundos. Si te la sabes, me la dices. Si no te la sabes, me dices paso para que tenga más oportunidad para la próxima. ¿Está bien? Ok. La que gane de entre tú, Deciré y María, una de ustedes dos se va a llevar 200 dólares gracias a NUC University. ¿Preparada, Deciré? Sí. Jueguen en su casa, que este juego le encanta mucho a las personas en su casa porque juegan en familia. Vamos a ver quién sabe más en su casa, en la sala. Comenzamos el juego del abecedario. ¡Ya! ¿Dónde aterrizan los aviones con la letra A? Autopista. ¿Se utiliza para pesar con la B? Balanza. ¿Sistema que marca los días del mes con la C? Calendario. ¿Un médico con la letra D? Dermatólogo. ¿Institución educativa con la E? Elemental. ¿Dime un deporte con la F? Fútbol. ¿Sirve para cubrir la mano con la G? Guante. ¿Pueblo de Puerto Rico con la H? Paso. ¿Dónde se agrupan los cristianos con la I? Iglesia. ¿Nación asiática con la J? Paso. ¿Dime un nombre de mujer con la K? Carla. ¿Se utiliza para escribir con la L? Lápiz. ¿Plato de la República Dominicana con la M? Mangú. ¿Dime un refugio de las aves con la letra N? Nido. ¿Un sinónimo de regalo con la O? Obsequio. ¿Un queso italiano con la P? Paso. ¿Area de un hospital con la Q? Cuarto. ¿Miedo de comunicación con la R? Radio. ¿Instrumento musical con la S? Salzofón. ¿Alimento de origen mexicano con la T? Paso. ¿Personaje de la película infantil con la U? Paso. ¡Tiempo! Tecire lo hizo excelente. Llegó bien abajo, bien abajo. Muy bien. Bueno, pero me dicen que está María preparada por ahí. María, buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico Gana. Esto es el juego del abecedario. Si no te la saben, me dices paso. María, ¿de qué pueblo vienes? De ahí bonito. De ahí bonito. Oye, María, ¿tú tenías buenas notas en la escuela o regular? Más o menos. Más o menos. Muy bien. María, trata de contestar todas las posibles. Si no la saben, me dices paso para irle a la próxima. ¿Cómo no? Deciré está dura. Te dejó ahí. Así que vamos a echarle, María. Buena suerte. El abecedario juegue en su casa con nosotros. Ya, dime un líquido con la letra A. Paso. Medio de transporte con la letra B. Bus. Prenda de vestir con la C. Camisa. Prenda protectora de cocina con la letra D. Paso. Dime un deporte en la nieve con la E. Patinaje. ¿Dónde conseguimos medicamentos con la F? Farmacia. Enfermedad relacionada al estómago con la G. Gastroenteritis. Hogar de las hormigas con la H. Hormiguero. Primeros habitantes de Puerto Rico con la I. Indios. Dime una película con la J. Paso. Nombre de hombre con la K. Camilo. Rama del gobierno con la L. Paso. Dime un animal con la letra M. Mamífero. Parte del día con la N. Noche. Dime un mes del año con la letra O. Octubre. Especialidad médica. Estudia a los niños con la P. Pediatra. Dime una ciencia con la Q. Química. Dime un cantante con la R. Raúl Alejandro. Pueblo de Puerto Rico con la S. Salinas. Medio de comunicación con la letra T. ¡Tiempo! Está ahí. ¡Qué rayos! Estuvo duro hoy. Llegamos a la T. Vamos a ver. Está contando producción. La más que haya hecho correcta. Que es bien importante. La más que hizo correcta. Pase al frente. Pase al frente. ¡Ay, ay, ay! ¡Deciré! ¡Deciré! ¡Pase al frente! ¡Eje! ¡Deciré! Te llevaste los 200 dólares. ¡Deciré! ¡Gracias! ¡Ay, decidiré! ¡Muchas felicidades, mi amor! ¡Qué bueno! Te llevaste los 200 dólares. ¡Qué bueno! Y ya yo estoy listo, preparado. Señoras y señores, nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selecto. Mientras Adolfo va... Mira cómo va, Adolfo. Mira cómo va, Adolfo. Míralo ahí, míralo ahí. ¡Qué rayos! Adolfo, míralo ahí, míralo ahí. Adolfo, ¿cómo vas? Bueno, hoy se me complicó. Estoy cansado. Muy cansado. ¿Estás cansado? Sí. Yo creo que es porque es finito. Me subió de vuelta la intensidad porque finito es mi personal trainer. ¡Qué rayos! Sí, sí, es mi personal trainer. Y me subió la intensidad. Sí, que sigue ahí, Adolfo, que vamos bien, vamos bien. Falta unos minutitos. Faltan menos de 15 minutos. Bueno, vamos al carrito de compra. Óyeme, Selectos y Clorox. Limpieza que nos une con los productos que puede contar. Hoy destacamos al Estoy Original que ofrece desengrase profundo, quita manchas y trabaja en multisuperficies, dejándolas brillantes. Todo aliado en el hogar, hecho en Puerto Rico. Muy bien. Y tengo por ahí, Migdalia, buena noche. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo, Migdalia? De San Juan. De San Juan. Oye, Migdalia, yo tengo el carrito de nuestra buena gente de Selectos. Yo necesito, Migdalia, que usted lance el carrito y lo lleve hasta la marca. Usted trate, Migdalia, de que el carrito caiga ahí. ¿Usted viene de qué pueblo, Migdalia? De San Juan. De San Juan. Mire, Migdalia, llévese el carrito de compra. ¿Está bien? Tengo que empujarlo yo misma. Tiene que empujarlo usted. Ahí está. ¿Cuál es la idea, productor? Vamos a recibir una llamada telefónica. Ajá. Si Migdalia lo ubica, Migdalia se llama la compra y la llamada también. Y adiantro, Migdalia, esto te pusieron presión ahora. 6-4-1-21-7-8. 6-4-1-21-7-8. Se prendió esto. Adiantro, Migdalia, pero la tienes que poner porque si no, pierdes tú y pierdes la del teléfono. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo participar? Aquí estoy. ¿Quién me habla? María Meléndez. María Meléndez, ¿de qué pueblo? Vegabaja. ¿De dónde? Vegabaja. Vegabaja. Mira esta guada. No le hagan caso a Stephanie. Stephanie siempre me tiene perdido. Yo pregunto, ella dijo, por decirte Juan, Esteban y ella dice, Esteban, Esteban. Y dice, de Ponce y ella dice, de Manatí. Bueno, mi amiga. Nuestra amiga Migdalia tiene que echar el carrito, ponerle el carrito donde es. Y si cae, hay dos compras envueltas aquí. Una en su casa y una Migdalia. Migdalia. Sin presión, pero ya mi amiga ahí en su casa también la necesita. Migdalia, preparada, mi amor. Ok. Migdalia. Migdalia, durito, mami. Migdalia, la una. Te voy a dar un tiro de práctica. Tíralo, Migdalia. Un tiro de práctica. Un tiro de práctica. Un tiro de práctica. Dale. Este es de práctica. Ok, Migdalia. Más durito, más. Está bien. Que acuérdate que la señora está en la casa. Allá se va a enfocar contigo. Conmigo no. Yo estoy aquí. Yo solamente soy un instrumento. Tú eres la culpable. Mi amor, ahí en la casa. De Vega Baja, María. Dile algo a Migdalia. Que te hace falta la compra. Algo. Dile algo. Dale ánimo. Que es mucho fuerte. Dale. A la una, Migdalia. A las dos. Durito, Migdalia. Y a las tres. Dale, Migdalia. Duro. Creo que sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Perfecto! Dos compras. Dos compras. Se fueron para la casa. Se fue para mi Italia. Felicidades, María. María, no enganche. Que no tenemos tus datos. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos allá. No. 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 No.